Nosotros nos gusta poner en su lugar a los mentirosos. Porque ellos tenían la custodia material y deber, soy su papá. Que ustedes dos, eh, la c*** con mi hermana. Mi hermana relación con Carla nunca fue un matrimonio feliz. Una vez más, el nombre de Américo Garza y Carla Panini están en las principales tendencias en redes sociales. En un intento por otra vez justificarse de los señalamientos por parte de la familia de Carla Luna, Américo Garza dio a conocer que al parecer Carla Luna le puso el cuerno en múltiples ocasiones, poniéndola a ella como la mala del cuento. Que yo no quería estar con Carla porque me engañaron. Y tú sabes cuántas veces me engañaron y con quién me engañaron. Desde hace algunos días, como lo pudimos ver públicamente en redes sociales, los familiares de Carla Luna le han pedido tanto a Américo Garza como a Carla Panini que le permitan ver a las niñas que Carla Luna tuvo con Américo. Una p*** que cante con el que me p*** con cualquier m***. Era un líder de m***. Respondiendo todos y cada uno de estos dimesidiretes, Panini y Américo publicaron un video de más de dos horas en donde destaparon algunos trapitos sucios de la supuesta vida de Carla Luna. Con ese personaje, con ese mismo, uno que abatía el m*** en el 2010. Podemos destacar que Américo señaló a Carla Luna de haberle puesto el cuerno en varias ocasiones y que aún así él se quedó con ella, yendo y viniendo en esa relación, digamos, no muy saludable. Tú no sabes, no estás enterado que a mí me intentaron c***, que a mí me intentaron c*** secuestrar. Dando su versión de los hechos, el ahora esposo de Carla Panini dio a conocer que en una de esas separaciones, él se alejó de Carla Luna porque la encontró con un muy poderoso hombre que hacía negocios no muy legales que digamos. Porque yo no confiaba en nadie, yo sabía con quién estaba en lo que había pasado, no nada más ahí. Con sus propias palabras, Américo en este video también agregó. Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Carla Luna porque ella me en***. Tú sabes cuántas veces ella me en*** y con quién me en*** y con quiénes. Sabes de algunos, sabes de ese hombre con el que me en***. No era cualquiera, él era un poderoso líder. Tú sabes que yo no, que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana. Tú sabes por qué estuve ahí. Aunque Américo por supuesto no mencionó el nombre de este supuesto hombre con el que al parecer Carla Luna se metió, se dijo que estaba bastante sorprendido que esa situación no fuera hablado. En el libro que publicó recientemente Anabel Hernández. Y cada que me separaba, a lo mejor tú no porque tú estabas muy alejado, pero sus mismos hijos. De igual manera, Américo en varias ocasiones en este video expuso por qué su relación con Carla no era nada saludable. Varias veces tuvo que intervenir para que no se hiciera n***. Todas esas veces que decían que yo la m***. No obstante, las declaraciones de Rubén Luna parece que fueron la gota que derramó el vaso. Y es que el hermano de Carla Luna le respondió a Carla Panini en redes sociales, asegurando que gracias a ella y a Américo, ellos no han podido ver a las niñas, pues no las llevan a los convivios. Que las autoridades ya habían dictado. Yo me casé con ella cuando le dio a m***. Yo no estaba con ella. Muchas veces me separan. Frente a la cámara, Américo aseguró que cuando él se quiso involucrar sentimentalmente con Carla Panini, él ya no tenía nada que ver con Carla Luna. Además, dio a conocer lo siguiente. Yo ya no estaba con ella. Mi relación fue muy mala. Ella ya tenía novios. Conmigo, antes de mí, después de mí. Sobre todo, más cuando estaba conmigo. La relación fue mala. Fue muy ch***. Al principio, cuando recién, antes de que yo me diera... Para finalizar con este video, Carla Panini aseguró que la posibilidad de pedirle perdón a la familia Luna quedó súper lejana. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.